Café con leche, ya va a empezar. Oye, aquí nos encontramos ahora con el artífice de estos cuatro años de una Cuba Nostalgia. Diferente, ¿diferente por qué? Porque la juventud se está haciendo presente más que nunca. Fíjate, qué orgullo tenerte otra vez aquí en Café con leche, hablando sobre todo del gran evento de Cuba Nostalgia. Así mismo, ya esto se nos hace una tradición. Así mismo. Y esa tradición que la queremos seguir pasando a nuestra juventud. Y con eso tenemos la gran noticia de que Cuba Nostalgia el sábado de abril ahora hasta las 2 de la mañana. ¡Wow! Increíble. La fiesta va a ser larga entonces. A las 2 de la mañana a nuestra bodeguita del medio. Vamos a tener a las 12, como decimos, un huateque de músicos improvisando. Para que ustedes puedan venir y disfrutar de la buena música cubana en vivo. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar este evento de las conferencias que van a estar presentes el viernes, ¿verdad? Bueno, las conferencias van a ser este año sábado y domingo para que el pueblo pueda asistir a las conferencias. Esto es una sociedad que tratamos, hemos elaborado con Miami Tate College, que quiero yo llevar una parte educativa a Cuba Nostalgia. Y este año lo logramos con 4 conferencias. Hoy se nos acercó también la ermita de la caridad, que tiene una conferencia en la Virgen de la Caridad del Pobre. Y van a hacer un panel también en eso. Así que vamos a tener uno de arquitectura, uno de la comida, de la parte culinaria nuestra, otro en la parte musical. Vamos a ir aprendiendo un poquito de nuestra cultura en unos paneles con profesores de la universidad y unos paneles espectaculares de invitados. Ahí los espero para que todos ustedes vayan. Y por supuesto les recuerdo que va a estar presente también el cine, donde vamos a tener siempre los materiales que nos educan a través de la historia. Este año, Peter, como sorpresa, vamos a presentar un documental nuevo, La vida y obra del Martí Hombre. Y vamos a presentar también una réplica de la sortija de Martí. Una sortija que él se manda a hacer con el eslabón de la cadena que lo aprisionó en su primer presidio político. Qué bueno que 120 años después de la desaparición física del apóstol, aún lo tenemos presente todos los cubanos en nuestro corazón. Es decir, este año vamos a tener cosas excepcionales en Cuba Nostalgia. Y como siempre, vamos a tener sobre todo un baño de cubanía. Gracias, Peter, por esta pequeña entrevista. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y a usted, amigo, los espero sin falta el 20 de mayo en Cuba Nostalgia. Por primera vez en la historia del exilio y de una forma original, el Miami Virtual Museum presenta la réplica de la sortija de José Martí. Con la compra de la sortija de nuestro apóstol, usted estará contribuyendo al rescate de las costumbres y tradiciones cubanas. Esta edición limitada puede ser tuya entrando a nuestra página web www.miamivirtualmuseum.com o llamando al 305-297-2216. Cuba Nostalgia El evento cultural cubano más grande de Miami está de regreso. Mayo 20 y 21 en la Fair Expo Center del Tamiami Park. Celebrando nuestras tradiciones. Con su entrada podrá disfrutar de todos los conciertos en el famoso cabaret tropicana, completamente gratis con sus artistas cubanos más queridos. Como la ganadora de premios Grammy, Aimee Nubiola, Lena Burque, Albita y muchísimos más. Camine por la Habana Vieja, disfrute del arte cubano, tómese fotos en el malecón, compre en las tiendas de la plaza y el paseo del Prado y tómese un delicioso mojito bacardí en la bodeguita del medio con música en vivo hasta las 2 de la mañana. Sigamos nuestras tradiciones. Cuba Nostalgia es más que un evento, es una experiencia cubana. Llame al 305-222-2221 o para comprar sus entradas visite su página web www.cubanostalgia.com